Creo que Alejandra va a poder explicar mucho mejor, pero también, digamos, esta idea de la robotización del trabajo, de qué va a pasar y demás, me parece, y el segundo punto que tiene con infraestructura para el desarrollo, que es el segundo eje, creo que hay que pensarlo. Pero a veces estos conceptos parecen neutrales, a veces a la infraestructura como algo que de por sí es algo positivo, pero a la infraestructura para qué, ¿no? Y me parece que son cuestiones que hay que pensarla también, en el sentido, digamos, son temas que propone Argentina, ahora, hay que pensarlos en función también de qué modelo económico, qué modelo de inserción internacional plantea Argentina, digo, Argentina claramente tomó una opción de profundizar un modelo recriminalizador de su economía como un país netamente exportador de commodities. Entonces, digo, si se piensa en la agenda de infraestructura, uno asume que Argentina va a estar pensando en una infraestructura que facilite la exportación de commodities, o sea, si vamos a desarrollar puertos, si vamos a desarrollar ferrocarriles y demás, tal vez no están pensando en una idea de desarrollo nacional, de desarrollar el mercado regional, sino facilitar la salida de los commodities hacia Asia, hacia Europa y demás.